Y listos para abril 2018. Así que hoy queremos invitarlos para que cerremos este año bailando danzón con todo el corazón. Y por supuesto, invitamos a todos los que nos acompañan que hoy se dan cita en nuestra bella capital oaxaqueña para que se sumen a nuestra pista de baile. Recuerden que el único ingrediente para pasar a la pista es sentir el danzón y los pies solitos se mueven. Así que en unos minutitos más vamos a dar inicio en el escenario a la marimba del estado de Oaxaca y por supuesto la gran familia danzonera. Así que regálenme un fuerte aplauso a esa familia danzonera ya muy guapos, listos para bailar danzón. Unos minutos y damos inicio. Miércoles de danzón, Luis Santiago, Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!